Raúl, buenos días, ¿qué tal? Te envío la crónica del partido entre el Canet y el Cerdañola, en el cual ganó el equipo local por 6 a 2. Fue un partido donde nos enfrentamos a un equipo que realmente hace muy bien las cosas, que a mí personalmente me gustó muchísimo y que hizo un gran encuentro contra nosotros. Fue un partido donde en la primera parte, dentro de que estuvo bastante disputada, ellos estuvieron mejor que nosotros, ellos crearon más peligro que nosotros y tuvimos la mala suerte de cometer un par de errores que nos condicionaron en cuanto a goles. Nos fuimos 3 a 1 al descanso, sabiendo que debíamos mejorar según qué aspectos para tener posibilidades de ganar. La segunda parte sí que es verdad que nosotros empezamos muy bien, entramos muy bien en el partido, fuimos capaces de meter el 3 a 2 y con el 3 a 2 generamos varias situaciones claras de peligro, en las cuales estuvimos muy cerca de meter el 3 a 3, pero bueno, en una acción desafortunada, en la cual le dimos un pase al portero algo comprometido, nos metimos nosotros solos el 4 a 2 y realmente fue una losa muy difícil de sacar para nosotros. Con el 4 a 2 sí que es cierto que el Canet estuvo mejor que nosotros, que nosotros perdimos algo los papeles y no fuimos capaces de mantener la calma, quisimos ir todos muy altos y en dos acciones al final del encuentro, en el 86 y en el 90, pues nos meten otros dos goles que hacen que el resultado sea muy abultado. Para mí el Canet fue mejor que nosotros en bastantes fases, pero no era un partido para que el resultado fuese tan abultado y sobre todo si no nos hubiéramos metido el cuarto gol. Estoy convencido de que la dinámica del partido hubiera sido otra porque el equipo hizo una segunda parte muy muy buena hasta el 4 a 2.